Familia, ¿qué pensaríais si hacemos un rulo crujiente de pan de molde, como si fuera un brazo de gitano, y lo rellenamos, fijaros, con pollo, queso, espinacas, un poquito de bacon, y todo eso, que como veis se corta fácil, se puede manejar con facilidad, lo acompañamos de una salsa de miel y mostaza con un toque de yogur. En definitiva, una receta idónea para una cena, para una merienda, incluso, ¿por qué no?, para un almuerzo, oye, cortamos una buena porción, lo importante, que con ingredientes caseros, de aquí, de nuestra tierra de Andalucía, preparamos hoy, rulo crujiente de pollo, con salsa de miel y mostaza, a las 8 menos 10, os esperamos en Canal Sur.